¿Qué debo usar para tener una piel radiante y sin manchas? Usa un maquillaje ligero que cubre las manchas al instante. Usa una crema que las desvanece desde adentro. Ahora ya no tienes que elegir. Nueva Ponce Luminous Finish BB Plus no es una BB Cream cualquiera. Tiene un complejo perfeccionador del tono para cubrir las manchas al instante y visiblemente borrarlas con el tiempo. Para una piel perfecta y uniforme, Ponce Luminous Finish BB Plus. ¡Gracias!